La mejor o el mejor vestido de los premios Caleuche es... Sin lugar a ninguna duda y a ninguna confesión, Mariana Vigirólamo. Nada que hacer, nada que agregar. Si María Elsa andaba con ese sostén debajo del vestido yo no tendría nada que decir de Don Reinaldo, porque Reinaldo se llama el curita, ¿no? Sí, pues padre Reinaldo. Es básicamente una víctima. Sería la primera vez que un cura es víctima de... Exactamente. ¿Vos decís? La venganza de María Elsa. Me encanta porque siento que ella, cuando apareció con la teleserie, este personaje que tenía su amor con el cura, que era algo tan prohibido, en un momento trató como de decir, oye, no, María Elsa no es esto, no es esto, otro, pero ahora se nota que ella superó eso y le da lo mismo, ver si sentirse sexy y no... ¿Sabes lo que pasa, Mariela? Y entra en el juego. Cuando a un actor le entregan un personaje, lo primero que un actor no debe hacer es juzgar a su personaje, porque a veces te toca el villano. Tú no puedes decir, ah, mi personaje es el malo, tú tenés que empezar a justificar tu personaje. Mariana Vigirólamo la habíamos visto en teleseries, siempre siendo de escolar, como de niña más chica, y en esta teleserie, que aparte ha tenido un éxito arrollador, la hemos visto como madurando, en cámara, en pantalla, y aparte yo diría, y esto es una opinión personal, que es por lejos la mejor actitud de su generación. Para mí igual. Sí, por lejos. Y además de ser talentosa, ha entendido este negocio, y es un agrado, excepto la vez que la encontramos con el pololo, y se enojó. Sí, un poco. Ah, pero es que es con otras cosas. Todos tenemos un día malo. Sí. Bueno, hay gente que tiene varios días malos. Hay gente que está por la vida malo. Hay gente que tiene todo, y no es malo. Claro. Pero sabe que yo una vez me encontré con María Elsa. ¿Dónde? Sí, pues me encontré. Pero con María Elsa, usted está... María Elsa. ¿En el día, mi señor? Oye, lo de frente es... Se andaba confesando. Estábamos con la convoleña, conversando, cuando me remite. No. Me encontré con la Mariana, que dice que ella amorosa, simpática, de hecho se iba y como que volvió, y me dijo, ya, bueno, ya conversemos, qué sé yo, para primer plano. Tenía una cuestión en la boca, que me decía, oye, que no se me vaya a ver. No te preocupes. Le dije yo, vamos a tapar todo eso. Súper amorosa. Amorosa la cabra, talentosa, y además de todo, bien vestida. ¿Qué más se ve? Es lo mejor. Lo mejor. No como los que vienen ahora. No, porque por cada un bien vestido, hay cinco que a uno le sangra el ojo. Matate, matate. Y porque sabís que en general, la gracia de Malita Moda, es que partíamos como bueno, y después de todo, los margaritas, y los sabores, y las baldivies, y todo eso. Y aprovechando que no está Jordi, no hay mes al medio, para que nadie se eche nada, digamos. Los peores vestidos, también fueron a la fiesta. Sí, también fueron. ¡Me encanta esta parte! A usted también, reconozcalo. Se aburre con el mejor vestido, y se vistió pésimo. Mariela Sotomayor. Sí. No. Sí. La lengua del pueblo. Sí. Porque si hay alguien que le gusta la maldad, es a ella. Es a la oriunda de Chillano. ¿Te acuerdas? Hoy día vino de cuello Olivia Newton John a hacer la pega. Más bien una Jane Fonda, digamos. Y bien bronceando la rostra del Monoy. Ah, pero por supuesto, pues. Mi querida María Loca, mi lengua del pueblo, para su peor vestido, o vestida, 30 segundos. Ay, Dios mío. Qué ha hecho. Mi peor vestido de esta gala de los premios Caleuche, es... No. Cristian Arriagaro. Qué terrible, qué decepción que del monito no le queda ni la cola a ese pobre hombre. Yo no sé si es como el padrino que yo quería el matrimonio, el papá de la novia que estaba medio guatóncín y se puso una cosita. No sé qué fue lo que pasó con este hombre que antes te arrochaba sensualidad y hoy día lo vemos tremendamente fome con esa corbata que para mi gusto está más pasada que no sé qué. Y de verdad encuentro que es una pena y ojalá que esto le sirva para ponerse las pilas porque es un hombre guapo, joven y tiene pegas. Gracias, Mariela. Por favor, si alguien me ayuda en el switch, ¿qué día fueron los premios Caleuche? El lunes. Martes. ¿Qué día fue el nombramiento del nuevo gabinete? El mismo día, ¿no? Es que yo creo que se equivocó de local. Claro. Porque está exactamente vestido como todos los políticos apolillados que vimos presentados en el último... Exactamente el mismo día. Entonces, Cristian iba hacia el Congreso y se desvió de haber pensado como buen actor que le iban a dar alguna agregaduría cultural, algún ministerio, alguna cuestión. Porque la verdad es que parece un traje... Perdón, Marcello, usted que es experto en trajes de hombre, apolillado. que él dice que no, claramente ese traje hecho a medida... ¿A la medida de quién? Por eso lo que digo... A la medida de lo posible. Por eso que lo que digo yo es que se está haciendo una contrapublicidad contra el mismo porque dice que hecho a medida y claramente no es un traje a medida. A no ser que las medidas... le tomaron una medida mal porque se ve con la base de los pantalones, se ve con algo de la chaqueta, de la manga, no le sirve eso. Yo me imaginaba a nuestro presidente electo... Yo de verdad no entiendo lo que dice la Mariela... No, por eso no puede hablar. Del monito no queda ni la cola que ni... De verdad. Oye, es que ¿sabes qué? Además de la ropa, yo siento que si uno lo mira, está como un poco jeroso, creo que era como... No era su día. No, pero ¿por qué? Porque él y Valgabin han ido al Congreso y se equivocó. Se equivocó. Porque él es bien recio. Bueno, no lo ha pasado bien ese elenco, si es que de algo sirve. La teleserie estaba a punto de salir al aire y fue despedido básicamente el equipo completo del área dramática de Canal 13, Herbal Abreu y toda la gente que trabajaba ahí. Puede tener que ver con eso, pero esto es una alfombra. Entonces, cuando uno va a la alfombra, uno agarra todo lo que tiene adentro, rabia, pena, enojo, y lo deja en la casa. Y después cuando vuelve, se lo vuelve a chantar y ahí la agarra con el marido, con la señora, con los hijos. La alfombra no tiene nada que ver, Cristiana Arriagada, le tenemos fe, va a la gala de niña después de hoy día ni cagamos. Ahí se puede reindicar, ahí se puede reindicar, claro. Bueno, pero si no lo veremos el día que el presidente lo contecore y ahí va a estar con el mismo traje. El 12 de marzo. Querido Fred, cuckoo. Cuckoo. Para su peor vestido y vestida, y ojalá que el apellido ahora sí se entienda. Daniela Ramírez es mi peor vestida de este evento. ¿Por qué? Simplemente porque como persona que voy a mucho desfile, evento, que miro la prensa internacional, las transparencias ya están. Lo hemos visto este tipo de vestidos declinados en blanco, en rojo, en negro, ahí con detalles recargados y si tú quieres provocar algo, tú tienes que atreverte a algo nuevo, no algo que ya mucha gente se ha puesto, no aporta nada, no es atrevido. Yo encuentro que a mí se tiene un poco pasado de moda desde hace un par de años. Gracias, Fred. Yo aquí le voy a dar la palabra a Nicole y a Nicanor. Sí, sí, así de cabrona estoy hoy día. Aprovechando que me decís a Julio César. Yo creo que vamos a decir lo mismo. Cuando uno se va a jugar la vida con una tenida, un vestuario como este, tiene que ser, no solo ser, parecer de primera calidad. Exactamente. La gasa, la tela, el tul, como se llame. Capaz que lo sea, pero Daniela no lo parece. Sí o no, Nicanor. Está todo mal. Parece un vestido de mala calidad. No, que es un vestido de mala calidad. No es que parece, es las proporciones están mal, el costado de la pechuga jamás se te puede ver de esa forma. Entonces, tampoco pensaron en cómo se veía ella. Totalmente de acuerdo, es antiguo, esto lo vimos, yo lo habré hecho hace varios años atrás. y no, sí. No, no sé, yo nunca lo puse. Oye, si lo customizamos, dice la Rocío. Sí, hagámoslo, hagámoslo. Pero es antiguo, pero lo otro... Yo encuentro que se, perdón la palabra que voy a usar y espero que se entienda y no aparezcan yo, se ve ordinario el vestido, no ella, la calidad del vestido no se ve elegante. Las telas no son las que corresponden. Voy a recoger algo de mi dos compañeros. Porque de repente hace así como que se arruga mucho. No sé, me parece de mala calidad el tul. Aquí, bueno, voy a volver a las tendencias, voy a decir algo. Es full tendencia. La parte de arriba ya no es tan tendencia, la parte de abajo sí porque viene mucho el tul, pero el tul es tremendamente complicado. Bien como usted decía, Vaticanor, o sea, en el tul sí que se nota la calidad y en este caso el color aparte tampoco es fácil como para manejar, no solamente tul, sino que transparencia para arriba. Las transparencias sí van a seguir, pero de las manos de tul. Ojalá no nos encontremos la gala de viña de nuevo con la transparencia, por ejemplo, con el encaje. Por favor, no se lo rogamos. O se pone encaje o se transparenta. Claro, una de dos, pero las dos cosas no. Pero el tul es lo que va a venir y es tremendamente difícil manejarlo. Sí. Daniela, nunca me había pasado ver la... No, 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 la hemos visto espléndida en un montón de oportunidades. Yo creo que aquí se cayó y se cayó. Yo creo que ella como que no lo sabe llevar. Es como Amanda. Se sentía, se sentía. No, claro, es como que se debería vengar de todos los hermanos que la habían llevado para el sol. Y se puso lo primero que conchó. Un vestido así, no sé, pues yo siento que si yo tuviera el cuerpo para andar mostrando el traste, por ejemplo, usted andaría de nuevo. Yo andaría así, sí, sí andaría, pero yo andaría con otra actitud, ¿ves? Por ejemplo, si uno va a andar así con una cosa así, ¿cómo andaría usted? A ver, es que me va a acomodarme, me va a acomodarme. Y ella, no, pero siempre tanto. Espera, un momento, un momento, la María la dijo cómo había que andar, ¿cómo andaba ella? Qué complicado, el estribo, era complicado. ¿Y cómo tenía que andar? Está jorobada. ¿Y cómo andaba? Bueno, Daniela, además de ser un programa de moda, hacemos asistencia social, ya sabes cómo tienes que desfilar. Ay, ay, bueno. Yo siempre he dicho que somos un programa de ayuda a la comunidad. Por supuesto. ¿Cómo van a estar de contentos, de intrusos, el lunes, ahora que volvimos? ¿Por qué pasamos? No van a tener tanto tema. Marcello, aquí está. Para su peor vestida o vestido, 30 segundos. Mi peor vestido de esta semana es Nicolás Oyarzún. Tan guapo, güey. Guapo, pero no se viste bien. Hay dos cosas que decir muy importantes. El nudo de la corbata hay que hacerlo bien antes de ponerse esa corbata. La corbata es muy fina y ya pasó de moda. Dolce & Gabbana la lanzó hace muchos años y ya van un poquito más ancha. La basta del pantalón no tiene que chocar con el zapato y ser esa arruga. El zapato es antiguo de hace mil años y ya no funciona. Compro un zapato nuevo, más moderno, que le den un toque al traje que nos hacen arrugar al fondo. Gracias, Marcello. Bueno, yo me imagino que con el alargue de la teleserie él podrá sí acceder a unos nuevos zapatos. Yo me voy a quedar con palabras que él mismo usó para describirse a sí mismo. dijo, parezco guardia de disco. Yo hace años que no voy a una disco así que no sé cómo se ven los guardias hoy en día en las discos. Si se ven así de guapo me voy a decir que se ven así porque si se ven así yo voy a empezar a salir los sábados con la Mariela. ¿Quién se encontraba? No, la Conte era la que se encontraba con el niño Méndez. Y él dijo y mis zapatos roñosos. Él se describió a sí mismo como cree que se ve. Y déjame decirte Nicolás que le achuntaste a medio con tu propia descripción de ti mismo. Al menos tiene espejo, Nicol. Mira, a mí lo que más me perturba un poco que siempre me tienden a preguntar y yo confirmo la tendencia con Marcelo. ¿Se llaman por teléfono? No, le escribo Whatsapp de repente. Pero nada extraño. Bueno, hay un chat. No, no hay chat secreto aquí. No hay cosas por detrás. qué largo. Ah, debe de ser divertido. Pero a lo que voy yo es que la corbata delgada ya fue. Eso es un tema. Sí, Julián Elfenbein la usó hace como siete años. Ya fue, ya fue, ya fue. Y lo segundo es que por favor cuidado con el nudo en la corbata porque si ustedes se fijan se ve la parte de arriba un poquito el botón asomado. Como si viniera medio puesto de algún... Como si fuera de un disco. Pero es que para que fuese sexy tenía que abrirse la cuestión así como que le dio calor. Yo quería hacer un pequeño comentario súper corto. Uno, cuando hablamos de él yo he mirado todas las últimas revistas que hay desde la revista La Serena, la revista Sara y todo que hace producción y aquí varios diseñadores él no para de estar en fotos de revistas. Es decir, que tiene una masa de diseñadores que lo quiere vestir. Es decir, la ropa la tiene. Pero aquí tenemos un programa ¿Puedo hablar un poco malo? Hemos tenido una lucha hace tres años más o menos sobre las actrices que tenían que pagar unos asesores de imagen y todo. Y ahora yo creo que es el momento de los hombres. Los hombres también tienen que pagar un asesor no es simplemente de ir a un mall comprar un traje ponerse la corbata y pagar a alguien que se encarga de ti. Y es muy feo que los hombres agarren a la asesora de imagen que tiene su compañera y abusen del trabajo de la asesora de imagen de la compañera y no contraten su propia asesora. ¿Qué pasó? ¿Sabes que yo no le veo ni un detalle a tu niña? ¿Qué pasó con Julito? Yo lo entendí. No, mentira, yo le levanté la asesora a Julito así que no puedo reclamar. ¿Con quién está usted ahora? Con la María Pajimena o sea, como... Ah, pues María Pajimena que era suya. ¿Tiene un hombre ahora? ¿Me toca decirle a un hombre? Sí, entonces... Bueno, está en mi tienda. Se está haciendo... Oiga, hoy día Juan Pablo Queraltó vino con un traje precioso Cielo Milano. Es verdad. Yo también quiero que Cielo Milano me haya visto. Yo también, tú también. Saca la colección. Todos queremos. Todos queremos, todos queremos. Bueno, no, Rocío, que me vista, no que me des vista. Están entendiendo, ¿vale? ¡Qué horror! No, le encantaría sin canarias. El cadáver de Sebastián todavía está tibia. ¿Todavía es canario? Mira, acá, acá, en el estudio queremos que nos vistan. Y ahí arriba se quiere... No, claro, esas como no dan la cara, pueden decir... Son como las pabletes, ¿vio? Las que operan aquí... En las redes sociales cuando no se ve la foto. En la muela. Pero yo las zapeo a todas porque aquí conmigo si me hundo yo, no hundimos todas. Yo no me hundo sola. Nicole. Aquí, aquí, aquí. Brillante. Nicole. Ok. Para tu peor vestida o vestido, 30 segundos. Mi peor vestida esta vez es Tatiana Molina. ¡No! Ay, no sé por dónde empezar. Pucha, bueno, por el vestido ya. Después sigamos por el styling. No sé si se fijaron a que se notaba que ella parece que le hizo un irban a un todo de un minuto al escote. Seguramente le incomodaba, le quedaba muy grande y quedó arrugado y se nota... Lo segundo que no entiendo es un poco el styling. Pasemos a los zapatos que no es lo más terrible, sino que es el collar. Se ve demasiada información, demasiado cargado en esta parte. Y por último, tampoco se entendió este tema del pañuelo. Creo que estuvo todo mal, lamentablemente. Gracias, Nicole. Esta es una situación muy dolorosa para mí. Primero porque Tatiana Molina fue mi primera madre televisiva. ¡Oh! ¿Y en qué teleserie? Eclipse de Luna. ¡Qué ternura! A pesar de que tenía ocho años más que yo, pero así de malvada es la televisión, era Mamá Mía y de la Antonia Segers. ¡Mire, qué bonito parte! Así que para mí es muy difícil referirme a ella. Pero la verdad es que no se veía bien. La verdad es que era mucha información. ¿Y sabe lo que pasa que la culpa no es de ella? Y el pañuelo como que no se entiende. El pañuelo fue... ¡No puedo hablar más! ¡No puedo! ¡Quinita, ayúdame! No, el pañuelo... ¡Sálvame! El pañuelo auto, así, lo... Nada que es. Lo que pasa es que ya con ese collar ya como que era recargado. ¿Usted paría a Elsa de maldita moda? La única religiosa que viola la Biblia. Distinto, era como estilo muy diferente. No, y aparte el concepto, me lo puse para darle onda. Oye, ¿y qué pasa, Marcello, con lo que dice Nicole, que parece que hubiese ilvanado a último momento el vestido? ¿Te parece que está cosido a última hora? No, el vestido es horrible. Aquí se ve... Antes lo estábamos viendo en el video que parece que está cosido a última hora. ¿María loca? Yo encuentro que esto no es culpa solamente de ella. ¿De quién? Perdón, me perdí. ¿Cómo? Que esto no es culpa de ella nomás. ¿De quién? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno sale de su casa, y me imagino que una mujer como esta tan querida tendrá familia, amigos, una vecina, una persona que le hace las cosas en la casa, hay alguien que tiene que decirle que se ve como... Ahí dice, no, no se ponga esa bufanda. Marimar Espejo. Entonces me da rabia porque resulta que... No, no, espérate. Un segundo, déjeme terminar. Sí. Esa cuestión de decirle a uno que se ve bien cuando no se ve bien. Uno va saliendo con este bebé estupendo. Mi madre, cuando yo era chica, mi madre, muy sabia, que me preparó para el mundo de envidias femeninas. Muy sabias. Porque las mujeres terminamos vestiendo para nosotras. A los hombres les importa. Siempre me dijo mi madre, nunca le preguntes a una amiga con la que vas a una fiesta cómo me veo. Porque tu amiga quiere que te vea. El amigo sí es lo mejor para su casa. Pregúntame a mí que no voy a ir a la fiesta y que no compito contigo por el más lindo del mundo. Es verdad. Pero que sabias para la vida. Y claro, uno se ponía un repollo de este. ¿Cómo me veo? Es increíble. La gente no te sacaba de aislar nadie. Y yo siempre como... ¿Cómo te pusiste ese repollo? Pero como si estaba con la Mariela nos arreglamos juntas. Sí, pero la Mariela anda con pantalones y va a andar con un repollo. Si es que la Mariela me prestó el repollo y me dijo que yo me... Así fue como todas mis amigas del colegio. Terminaron casadas con cuatro hijos y todas viven en chicos. Pero usted se podría haber casado. Usted sabe con quién. Ni una... Con la espada arriba y no quiso. Ni una... Madre soltera. Tan sufría. Es que... Es que esa baleta de la fuente... Sostenedora del hogar. Todos los relatamos. Tanto casados. Apoderado del colegio. Tanto casados. Responsable de tutelar del menor y de un perro con cabeza de lámpara. Titular arrendataria de la casa en la que pernocto... Para que se hace la lesa si a usted le canta el gallo todos los días. Por ahí. Como... Frank, hace mucho lo que veíamos no sabíamos cuenta. ¿A mí? Ya que es. Estamos grabando. ¿Qué se mete esta zapa? Según ella... Y se haga cargo del bulto que tiene ella. Ay, ¿a ver ningún bulto? Fíjense que de un bulto se mueve lo más bien. Yo lo que estoy diciendo. ¿Sabes que no hablemos de esto? Porque me acaba de pasar una cuestión bien jelga. ¿Qué le pasó? Es que acabo de echar de menos a Julio. ¡Ay, qué raro! Acabo como de hacer así y estaba la Nicole. Caso que no está... Caso que no se va a poder hacer efectivo el toqueteo de hoy día porque... Propecé de nuevo. No, pero yo digo porque usted es una mujer muy guapa, es preciosa. ¿Encuentra usted? Muchos hombres le mandaron saludos conmigo. ¿Amigos de su marido? No. No, 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 no. Lo denle en mi WhatsApp. Bueno, yo... Denle como diría que era el top y Facebook. Claro. Compórteme el contacto. Siempre usted tiene a alguien por ahí que le está... ¡Ah! Me gusta. ¡Ay! Así que denle regodión. ¿Qué me gusta en Instagram? Usted. Yo soy regodiona, soy asquenta. También. Que no es lo mismo. Sí, sí, sé. Y como digo yo, a veces uno está en oferta pero no en liquidación. Eso es diferente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Nicanor, si tenía algún amigo también puede... No, no, no. Para tu peor vestida o vestido, 30 segundos. Bueno, mi peor vestida es... Alejandra Araya. Y por mala, no, mentira. Por mala. Claro, pero la teleserie es malísima. No, nada que ver. La tela para un pantalón no va. El crop top tampoco te queda bien. Y todo esto que le pusiste arriba, error, error, error. Es como algo hindú mezclado con algo más elegante. Realmente te equivocaste. Todo, todo el style pésimo. Y eso te lo digo porque son malas en la teleserie. Gracias, Nicanor. Oye, voy a recurrir al mismo argumento que marroquino pero porque en esta oportunidad si uno se lo puede permitir. Para tener esa edad, a ver, esa edad, esa niñita podría ser hija mía, se echó 25 años en sí. Está todo mal elegido. Con el maquillaje que me imagino una inspiración de María Eugenia en los 90. Y a decir que me copió el maquillaje. Yo no sé cómo la Kenita nunca la hay una marca de sombra para ser la sombra Kenita. Se chanta esta cuestión en el hombro. La tela es brillante. Ahora, este es un consejo que se lo voy a dar también a Tatiana Molina. Las cámaras que usamos nosotros tienen un sangal que es una luz muy blanca que hace que todas se vean muy brillantes. Y muy blancas. Entonces maquíllense más con polvos más translúcidos que no se iluminen tanto. Esto yo encuentro que esta niñita esta sí que discúlpame Mariela nadie le dijo tiene 26 años. Pero también hay un error ahí. Normalmente las chilenas creemos o sea bueno sí ya pero uno tiende a creer que el pantalón a la cintura alarga bastante y estiliza pero hay que tener cuidado muchas veces cuando el pantalón no se abre o no es un palazzo que el palazzo se abre desde la pierna por el contrario o sea te achata y en este caso siento que ella es regia de cuerpo siento que el efecto óptico es el contrario. ¿Cómo va a ser posible Mariela que esta niñita se vea mejor vestida del año 55? Como la Isabel. Voy a dejar de la man man. Hagamos un paréntesis con Magme y la veamos de esta forma en una alfombra además esta también tiene que estar ahí de la manito con Mariana de Girolamo de las mejores actrices ella es bonita muy linda y además una tremenda pero yo a mí lo que más me causó me chocó yo de hecho le iba a escoger la peor vestida es que sí pero es porque yo antes escogí bonito no lo que pasa es que después le contamos a la gente que sacan una tómbola para ver que le elige primero no lo que yo siento es que las texturas ahí son muy dispares por ejemplo esa tela se ve muy liviana se ve suave y se ve brillante y arriba se ve pesado le agrega como un peso no tiene la actitud no tiene la actitud igual tan como soy yo igual te cree la muerte si yo se nota no 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 ustedes me van a perdonar pero esa niña con esa ropa ni caminando como nos acaba de enseñar Mariela se lucía no es que podría más quedarlo un poco más y con esa sombra genita perdóname que te lo digo porque hoy día la genita ya no anda con sombra celeste no lo usas más genita me fue a pedir la asesoría del maquillaje pasó de moda la sombra celeste hoy estuvo full moda volvió volvió y ahora la genita no es pelada y ve que tiene harto pelo que no es pelada si pues yo le dije vaya la genita no es pelada ahí está el pelo ve que no es pelada pero sí es como el agarrón de foto de Joaquín Mendes y vieron que igual yo oye que hable bueno le voy a dar la palabra a la que yo quería decir una pequeña cosa pero es que usted ha hablado hoy día más que lo que habló en toda la temporada es importante aprovechando que no está la que él está hablando en la lengua si no influye en mis 30 segundos muy cortito ya pasa con esta estela que le pasó a ella parece que cuando uno se sienta en el auto para ir al evento se arruga entonces o sea esto es descabellado lo que voy a decir yo lo voy a pasar por alto lo hizo Juanito Yarur tenés que ir estirado dentro de parado en una vánima Juanito Yarur la carona me daño lo he dicho el año pasado para que no no hay que doblarse nuestro equipo que hace la gala de viña 16 de febrero por las pantallas de televisión habla por ejemplo que la tonka llega doblante así ven no se sienta no se mueve hasta que le toca cruzar la alfombra roja después me imagino que se desparraba para todos lados se tomará un piscosado es que uno puede pretender que un look se mantenga haciendo tantas cosas es lo mismo cuando uno por ejemplo se pinta los labios y después se fue un cigarrito se toma una copita el labial se sale y después ay ¿por qué estaba tan despista? después te cambian en el estacionamiento yo lo he vivido con la la primera que me aprendió eso fue Vesta es que la Vesta que llegamos a un evento me dijo Fred no podemos nos cambiamos en el coche para no estar arrugando la maleta del auto de la Vesta de ahí puede salir en cualquier momento sale Bruno que lo tenía escondido ahí desde el año pasado ya que mita esta es la peor parte la peor parte ¿qué? mi peor vestida en esta ocasión es Francisca Gavilar no no me gustó nada mira iba de negro ya pasando piola hasta como por acá iba salvando a pesar de que encuentro que es como demasiado ancho la ropa y la tela no sé si me gusta mucho tampoco pero cuando me llevó a los zapatos ahí dije horror no siento que esto sea para una alfombra roja ni negra ni ningún tipo ni verde sí los zapatos me imaginé como los calcetines del Michael Jackson no sé cómo se te van los ojos ahí entonces siento que si ella se hubiera puesto un zapato negro dorado de otro color se hubiera visto mucho mejor gracias María Auger yo estoy en desacuerdo primero que todo yo había pensado que usted podría ir al especial de maldita moda que tenemos en Villa después de esto no era posible usted no puede traerme bajo ningún argumento a Francisca Gavilán como la peor de primero porque es una reina de todas las alfombras si usted no entiende el botín blanco y lo confunde con Michael Jackson me imagino que pensará que Cristian Cacho se parece a Luis Miguel no tengo idea pero es mi opinión esto es tendencia full tendencia ella explica que aparte cambió su vestuario porque murió Nicanor Parra les quiero contar que ella hizo de Violeta Parra en una película puede que sea una tendencia en otras alfombras pero la verdad María Eugenia es que yo tengo que decirles que estoy furiosa furiosa y que no quiero verla nunca más preciera tener a Francisca Gavilán porque así tan drástica no me crees que después la gente piensa no sé pero a mí no me gustó mira de verdad que si ella está ¿y quién le dijo que esta huella es una democracia? si ella está en una eso es verdad eso lo tengo clarísimo nadie le explicó que era una dictadura una dictadura oye lo que pasa es que si ella está en un tema teatral ¿por qué está hablando? ¿por qué está hablando? si usted ya habló no puede usted está violando todas las normas que yo me demoré cinco temporadas de mi dictadura cinco me faltan doce eso duró el último dictador en Chile ya téngame paciencia cinco años me demoré en poner las reglas de este programa todos han pasado por aquí y usted tiene que desordenarme el gallinero solo porque es quienita la raíz otro oportunidad el público me acompaña ¿no? otro oportunidad va a tener que caminar por vestir otro oportunidad ¿por qué ahora no usa sombra celeste? ¿por qué según la Mariela no es pelada? no pues ¿a quién que menos? un portaaviones no me piqué en serio no me piqué mal Fran lo que pasa es que se ve se ve bien se ve increíble no no quiero que diga ninguna cuestión más que era comercial estoy furia siempre la misma cuestión me cargo me cargo que me hagan esto una de cerrona